Nancy N. ya no estará en su boda. Fue detenida vestida de blanco y justo en el momento en que descendió de su vehículo para entrar a la iglesia en Villa Guerrero, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión por presuntamente estar vinculada con la familia michoacana, dedicada a la extorsión en la región sur del estado. La joven aparece en una fotografía que difundió la fiscalía, luego de ser presentada ante el Ministerio Público tras su detención, donde se le ve con el vestido de olanes y encaje en las mangas. Aunque no se alcanza a ver su rostro completo, Nancy estaba maquillada, peinada y lista para contraer nupcias con Clemente N., alias el ratón, uno de los objetivos prioritarios de la fiscalía por su vínculo con la familia michoacana. Todo estaba listo para la fiesta y la ceremonia religiosa. En el lugar había familiares, amigos e integrantes de la célula delictiva. Fuentes cercanas a la investigación relataron que el operativo estaba dispuesto para prender a el ratón. La idea era ir por él en la iglesia y de lo contrario colarse en la fiesta. Sin embargo, ella fue aprendida descendiendo de su camioneta y su prometido logró huir. Pese a todo, la fiesta la gozaron sus invitados, porque la orden de el ratón fue que se llevara a cabo aún sin los novios. En acciones distintas fueron aprendidos en diciembre, Rodrigo N, Daniel N, Jesús N, Ángel Daniel N, Santiago N y Nancy N, la pareja sentimental de Clemente N, alias el ratón.